No, 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 no... ¡Weil! A ver, sacan 10 segundos... Ahí está el damage. Ave María, se jodieron, cabrón. Este Bastet compró el martillo de queda, te da vida y te comprando más vida. Y yo tengo más de por vida. Parece que Ur no le dijo nada. Ahí viene con el super. Me fue un cojón de vida. Ahí me jodí. Se la estronee. Se fueron bien sonados. 2-A-Q, 2-A-Q. Me fue un cojón de vida. Cuidao, cuidao, Bull. Vete para atrás, vete para atrás. Yo sé que darán ahí. Vete para atrás, te dije. No, si, porque estoy corriendo para atrás. Si, lo sé, lo sé, lo sé. Que esto. еay, qué bueno. Me falta guard. Me falta guard. さ ei. Uuuuuh. Yo... Yo, yo obtained tanto as... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mismo dos! ¡Les estamos dando en la madre! Vale. Voy a comprar los wards. Los wards nos van a hacer... Yo puedo comprarlo. Está comprando los sensibles. Nada. Ahí viene, ahí viene por el medio. Ah, la gata. Por el lado. Ya veo 36 segundos. Primero me hicieron leño. ¡Ahhh! No, acá no puedo super. ¿El gato ese no es útil? No. Tengo una habilidad ahora. Calabón, este es la habilidad. También se lo pega, pero. Acá no se lo pega. Eso sí, esa habilidad de 5 segundos con el super lacho los puedo hacer. Mira como te corren, cabrón. Se ha guardado bien la cara con ella. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por atrás. Echete para atrás para que ellos se peguen. Ellos no tienen intención de se pegarse, cabrón. Ellos están con ahora. Full Throttle. La gata, la gata. Mira, mira, mira. Me estoy viendo por detrás. La gata. La gata. La gata. la mano no puedo ver no 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 ataque no te ríes aquí si yo le puedo caer están los tres juntos yo no tengo vida dale 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 que la base voy a hacer el toro no te mueras do not engage sigue echándote para atrás dime si están ahí los dos tengo estos dos aquí si 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 te voy a poner un wall aquí detrás vamos a empujar ahora mala suelte tu los veo tu los ves el damage está me estarían buscando carajo bueno por lo menos un lastet ¡Ay, cabrón! ¡Voy! ¡Ay, qué pasa, nena! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Me cago el tiene! ¡Ah, está solo! ¡Voy va, 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 va! Echale ahí bien duro a la gata, ella se me pegó pero dijo, retreat, retreat, déjame ir a la torre. Y siguen comprando de esto es de vida, loco, no están mirando, tengo super, están juntos, no sé, estoy atrás cabrón, no me gusta. Ay, espérate, si, está calomino, compito. ¿Vamos a violarlo? Ahí. Uy, pero esto es como se vio, ¿entendré? ¿Qué? Uy, more to die with you. Ah, 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 ah. ¿Yup? ¿Tienes que los blancos? No, 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 no. ¿Y ahí está? ¡La fútbol no cerraga! ¿Tienes que metas? ¿Dejame la goza? Creo que necesito unos electrolitos. Espero que no me fallece. Tengo para usted y a este. Es por ahí, es por ahí, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Se los violé a los dos. ¿Se quedó bien? Ya está, ya está. ¿Quién no queda? Bastet que salió bien. Vamos a tumbar esta mierda desde el fin. Vamos a darle el titán. Este cabrón se muere rápido. Cabrón, gato. Se muere. Se muere también. Se muere. Se muere. Se muere. no sé vete 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 ya eso estamos ya estamos dando una salsa una salsa de puta madre y nunca se va a ir mal con más leds oh no 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 pero no podemos confiarnos mucho al fin y salió vamos a lo que vamos de matar chico como va a salir dale con el super vete por atrás en vez de caer con el super al titán si está muerto si es de volverla por uno de los lados yo no me encargo de ellos acá que no me vea porque aquí él me ve, vete, 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 sí, él me ve, él me ve no me tomo aquí dale con el super chico, estás muy graso tranquilo, si yo estoy jodiendo, yo me voy a tirar como quiera ya ellos saben que estaban chavaditos y están mirando de ahí vamos a tomarle muñeta ya lo que vio las más cabras y el Persephone bien revolta ¡Gracias!